Desde el origen del hombre, numerosas civilizaciones han poblado el levante español. Dejando tras de sí un valioso legado que nos permite descifrar sus creencias, costumbres y modos de vida en un apasionante viaje al pasado. En el siglo VIII comienza la dominación musulmana del sur peninsular y el nacimiento de Al-Ándalus. Muchas fueron las ciudades que surgieron a su amparo y entre ellas Siyasa, perteneciente al Reino Islámico de Murcia. En el sector septentrional de este reino, en el actual municipio de Cieza y sobre el denominado Cerro del Castillo, nació y se desarrolló la población rural andalusí de Siyasa. Adentrémonos en sus misterios. Aprendiendo del pasado, entenderemos mejor el presente. La población creció durante los siglos XI, XII y XIII, dotando a la historia de Cieza de una de sus etapas de mayor esplendor. El rico legado que nos dejaron sus habitantes, la sitúa como una de las ciudades andalusíes más importantes y mejor conservadas de la península ibérica. Al principio del siglo XII, este poblado adquiere una gran importancia demográfica, un gran desarrollo urbanístico y también militar, y entonces se convierte en la cabecera castral, es decir, de todas las fortificaciones del entorno. La estructura y disposición del poblado de Siyasa responde al modelo habitual de asentamiento andalusí, caracterizado por su ubicación en altura y por la yuxtaposición de dos elementos, fortaleza protectora y caserío cercado por muralla. La ladera meridional es la menos escarpada y presenta la particularidad de bifurcarse en dos cerros paralelos separados por una vaguada que desemboca en la rambla de Llarza. Así, este monte es lo suficientemente elevado como para ofrecer seguridad en caso de peligro, especialmente su cúspide, rocosa y escarpada, ideal para construir una fortaleza. Es un monte que se encuentra justo en el área de confluencia en lo que sería la comarca de la vega alta del Segura y el comienzo de la vega media. La población de Siyasa estaba vigilada por una alcazaba. Desde aquí partía la muralla que cercaba el caserío. En la zona sureste, Intramuros, existía un cementerio. El área excavada de Siyasa es pequeña en proporción al volumen total de las estructuras. Son tan solo 19 viviendas, que equivale a un 4% aproximadamente de la superficie de lo que fue el Gisin Siyasa. Hay unas 750 casas aproximadamente en la totalidad del espacio que hemos documentado en superficie, como con restos arquitectónicos, lo que nos permite pensar que hay unos 4.000 habitantes, poco más, poco menos. La red viaria de Siyasa reflejaba el típico modelo urbano musulmán. Calles angostas, recoletas y sinuosas que dan paso a adarves cerrados, ausencia de espacios abiertos, irregularidad y aparente caos. Esta estructura responde a las necesidades de los habitantes, que la iban modificando a tenor de la evolución del poblado. La arquitectura rural andalusí aparece magníficamente representada en las excavaciones de las casas 6 y 10 del poblado de Siyasa. A las viviendas se accedía a través de una puerta en arco que daba paso a un zaguán, entrada diseñada en codo para preservar la intimidad de sus moradores. En ella se puede observar el patio central como núcleo articulador de la vivienda, ya que permitía el acceso a todas las estancias de la casa y constituía el gran foro de la vida doméstica. La profusión decorativa en las puertas, ventanas y arcos con yeserías ornamentadas ponen de relieve el protagonismo del patio central en la vivienda andalusí. Desde el patio se accedía a la cocina. Una de las estancias más grandes de la casa, compuesta por un hogar donde cocinar los alimentos, una alacena para almacenar los manjares y un pollo de mampostería para sustentar los recipientes propios de la actividad culinaria. Una estancia singular de la casa andalusí era el tinajero, donde se almacenaba el agua. En este lugar aparecían recipientes y utensilios cerámicos, tales como tinajas, jarras, reposaderos y aguamaniles. Los salones eran las dependencias más distinguidas de la casa, como revela la riqueza de sus arcos. Muchos disponían de una pequeña alcoba, destinada también a la recepción de invitados. La casa 6 de Sillasa dispone de dos salones, el de invierno y el de verano. Este último se abre a la vega del Segura, mediante un espléndido mirador con doble arco decorado. La falta de espacio en el interior del poblado de Sillasa hizo que se prodigaran edificios de dos plantas. El piso superior acogía alcobas, galerías voladas y salones secundarios. Remataba la vivienda un conjunto de tejas curvas a un agua, que permitían aprovechar la apreciada lluvia, vertiéndola al patio interior, en donde era canalizada y reaprovechada. En hogares con economía rural, como eran los illasíes, no faltaba el establo. En él aparecía un abrevadero y diferentes aperos de labranza. En la mayoría de los casos se accedía desde la calle, aunque en algunas ocasiones se abría también una comunicación con el interior de la casa. Las viviendas del caserío disponían de letrinas que desaguaban, bien en pozos negros, situados bajo las viviendas, o bien en las escarpadas laderas del cerro. Si el islam pudiera imaginarse como persona, llegaría a vosotros con el alma de un enamorado indeciso. Un rasgo del carácter musulmán es la hospitalidad. Los illasíes hacían alarde de ella, honrando a sus invitados y familiares mediante la ceremonia del té. El anfitrión se acomodaba con sus invitados en almohadones alrededor de la mesa y procedía a preparar la infusión, para luego servirla entre los comensales. La tetera se rellenaba tres veces, obteniendo los tres tés de la vida, que se iban endulzando con cada nueva preparación, resultando el primero amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. La religión musulmana impregna todos los aspectos de la vida de sus fieles. Siyasa debió contar con una mezquita ubicada en una de las calles principales, identificada por un minarete. Al templo musulmán se accede por un patio central con tinajas o fuentes de agua, donde los fieles realizan las abluciones antes de sus cinco rezos diarios. La vida transcurría en las calles y el zoco, donde se vendían desde especias hasta prendas de vestir. La mujer andalusí llevaba todo el cuerpo cubierto de ropa cuando estaba fuera de su vivienda, de tal manera que las faldas llegaban prácticamente hasta el suelo y sobre la cabeza solía llevar un manto con el que podía taparse circunstancialmente la cara para no ser vista. A veces descubrían su cara en público. El hombre vestía con amplios pantalones y amblas camisas también y llevaban turbantes en muchas ocasiones. El zoco era el auténtico centro comercial de Siyasa. En este mercado se vendía el principal alimento árabe, el pan ácimo o sin levadura. En algunas viviendas se han encontrado hornos de adobe donde se cocinaba este producto. El pan era un indicador de las diferencias sociales. La gente acomodada consumía al dharmak, elaborado con la mejor harina, mientras que las familias más humildes tomaban alhawari, producido con trigo de bajo valor nutritivo. En las inmediaciones del zoco podía observarse la minuciosa actividad de los alarifes, artífices de los arcos de yesería que decoraban puertas y ventanas. Obtenían el arco mediante un molde relleno de argamasa que, una vez seca, decoraban con grabados. Finalmente se pegaban en las puertas con aglutinante. Sillasa es un yacimiento extraño, realmente extraño, porque es un poblado rural. En las fuentes se parece como un poblado de pequeña importancia, como una alquería, y sin embargo tiene unos elementos decorativos muy ricos. Entonces aparecen esas yeserías, sobre todo almorávides y de época almohade, que son auténticas maravillas muchas de ellas. Aquí hay arcos y hay yeserías que tienen parangón en la alhambra del siglo XV. O sea, estamos hablando de cosas realmente importantes. Estamos comparando una casa particular con un palacio. Algunas casas tienen casi carácter palaciego. La estampa cotidiana del Zocos y Yasí ofrecía mesas rebosantes de productos de todo tipo, entre los que destacaban alimentos y cerámicas elaboradas por alfareros. Estos importantes artesanos confeccionaban en sus tornos piezas y recipientes imprescindibles en las casas andalusíes, ayudándose de pinceles, artesa con agua y otras herramientas. La pieza elaborada se secaba al aire. Más tarde era pintada e introducida en la parte superior del horno. La cocción podía durar varios días. Por último, la pieza se dejaba enfriar muy lentamente para evitar que se agrietase. Dentro de este oficio artesano, los andalusíes de Sillasa conocían el arte del vitrificado. El objeto quedaba como acristalado, un acabado muy útil para piezas destinadas a la cocina, tales como cazuelas y marmitas. La cerámica en estos momentos, como en muchos otros del pasado, es el elemento fundamental de los útiles que utiliza la sociedad medieval y la sociedad musulmana. Hay una tradición, una herencia que procede del mundo tardorromano, pero también hay novedades que traen los árabes del norte de África, de Egipto, técnicas decorativas, nuevas formas que se les da a esa cerámica, técnicas propias como la cuerda seca, el egrafiado, el reflejo dorado. Son técnicas que ellos traen de otras zonas, técnicas que hacen a las piezas muy valiosas, que las convierten en un elemento de comercio. Piezas que en muchos casos podían acabar siendo vendidas más allá de los límites del poblado, gracias fundamentalmente a sus vías de comunicación, que lo conectaban con Levante, Andalucía y el interior peninsular. Un sable es el relámpago y las nubes, escuadrones que intentan retirarse al golpe de la espada. En la zona más elevada del cerro del Castillo de Cieza se instaló el gisen de Sillasa, a unos 400 metros de altitud. La fortaleza estaba formada por dos recintos, el inferior o albácar y el superior o celoquía. Es donde los andalusíes, después que muchas otras culturas, deciden asentarse y poner su fortaleza para controlar militarmente el territorio. El albácar acogía temporalmente a la población en caso de ataque. Es el más grande y está delimitado por una serie de fábricas de mampostería que se adaptan al terreno. Los perfiles más vulnerables aparecen fortificados, mientras que los más escarpados aprovechan las defensas naturales para protegerse. Hacia el interior del recinto se construyó un gran aljibe de tapial compartimentado en tres sectores, al que acudían los pobladores con grandes tinajas para abastecerse de agua. La celoquía era el sector más abrupto y elevado, situado en el extremo nororiental. En ella solía alojarse la autoridad y una guarnición militar, aunque también se utilizaba como refugio y granero colectivo. La entrada estaba protegida por una torre cuadrada de dos plantas. En la inferior aparece la puerta en el frente oriental, con una saetera hacia el norte. En la planta superior existían tres ventanas que afrontaban los diferentes lados. Era la zona más fuertemente custodiada, con alrededor de 50 o 60 soldados que montaban guardia en diferentes turnos, y desde donde se disponía de la mejor vista del poblado y su perímetro. El caserío estaba rodeado por una muralla que protegía los sectores más desfavorecidos de la ladera de la montaña. Estaba reforzada por torreones, en su mayoría de planta cuadrada o rectangular, dispuestos irregularmente en los lugares más necesarios. Las defensas de Siyasa tienen escasa solidez por el empleo de materiales pobres obtenidos a pie de obra y sin apenas elaboración, por lo que se considera probable que la construcción corriese a cargo de la comunidad y no del Estado. La muerte le ha despojado del manto de la vida. ¡Ay, que el vestido de la vida es un traje prestado! El cementerio se localiza a Intramuros, ocupando una pequeña colina en el extremo sureste del poblado. Existía previamente a la construcción de la muralla, pero terminó integrándose en el recinto amurallado. Los enterramientos son muy característicos en la cultura del Islam, porque a diferencia de otras culturas, colocan al difunto en lo que se llama técnicamente decúbito lateral derecho. Es decir, con la cara vuelta hacia la meca y los pies hacia el sol naciente, hacia el noreste aproximadamente. Entonces simplemente los envolvían en un sudario y los colocaban dentro de la fosa, sin caja normalmente y sin ningún tipo de ajuar, porque su religión dice que de este mundo te tienes que ir igual que viniste a él. Encima se colocaban unas piedras o adobes a veces, ladrillos sin cocer, y con eso simplemente marcaban la tumba. El río Segura ha sido fuente de vida desde tiempo inmemorial. Los yasíes crearon una fértil huerta en su vega, con variedad de cultivos ortofrutícolas. La agricultura y la ganadería constituyeron las principales vías de sustento de estas gentes. Encontramos huesos de ciervo, huesos de liebre, de conejo, que cazaban o que ellos criaban también en cautividad a veces. Pero no era una sociedad esencialmente ganadera como las cristianas. Aquí no hay, en Sillaza por ejemplo, no hay grandes corrales de ganado. Sí que tienen su establo, pero el establo normalmente es para las mulas o para los bueyes que trabajan la tierra. Lo más importante era el secano, y en el secano se cultivaba sobre todo el trigo para hacer pan, la harina, eso era fundamental. Se cultivaba el olivo, de donde se obtenía el aceite, igual que hoy en día. El mérito que tiene, que contribuye a nuestra sociedad actual, es la adaptación de frutos subtropicales, que traen de otros países islamizados, de Oriente Próximo, y sobre todo a través del comercio del sureste asiático. Introducen desde la naranja, casi todo lo que se cría, lo que es de regadío que se cría en las huertas. Y entonces fundamentalmente era una dieta vegetal. Para ello construyeron grandes complejos hidráulicos, al tiempo que adaptaron algunas acequias, ya construidas por los romanos, aprovechando los manantiales y el caudal del río Segura. Algunas de ellas se encuentran actualmente en funcionamiento. Es el caso de la Andelma y de Don Gonzalo. Con tanto amor, amigo mío, amé el jardín que era mi tierra, que lejos de ella muere mi corazón. Fueron tiempos de prosperidad y esplendor cultural, pero a mediados del siglo XIII el destino de Siyasa estaba sentenciado. En 1243, Siyasa, que en aquel momento es un lugar señoreado sobre sí, según nos cuenta el Tratado de Alcaraz, pasa a reconocer la soberanía de Castilla. En Cieza en particular sabemos por los documentos cristianos que a partir de 1266 no va a quedar ni un solo musulmán. Por lo tanto, todos los siyasíes fueron no solamente obligados a abandonar la cerca amurallada de Elgis sin Siyasa, sino la totalidad del territorio concejil. La despoblación del asentamiento a partir de mediados del siglo XIII dejó tras de sí un abundante patrimonio arqueológico, que comenzaría a ser recuperado en la década de los 80. Las sucesivas campañas arqueológicas han puesto al descubierto gran cantidad de restos arquitectónicos y piezas que se exponen al visitante en el Museo de Siyasa, atesorando parte sustancial del legado islámico. Discurriendo por Siyasa, aún hoy parece posible escuchar el tumulto de sus gentes, el latido de una población próspera y desarrollada, que nació, vivió y murió en este enclave mágico del municipio de Cieza.